Señores de Radio Natividad 101.7 PM, la emisora católica del Táchira, nos preparamos ya para el momento de la misa pontifical presidida por nuestro Monseñor Mario del Valle Moronta. Ya está la Virgen de la Consolación de Tarío aquí en la Carrera 1 y nos preparamos para el momento especial, el pulme, el momento de la Santa Eucaristía. Radio Natividad 101.7 PM, la emisora católica del Táchira para la gloria del Dios de Israel.